Fue un triunfo indiscutible. Angela Merkel obtuvo la mayor victoria electoral de su carrera política. La comunidad internacional la felicita. Merkel está en la cima, en Alemania y en Europa. Sin embargo, hace un año era objeto de odio en Grecia. Los rotativos helenos avivan viejos prejuicios. En toda Europa resurge el temor frente a Alemania, la potencia económica que impone al resto de países su férrea disciplina. Ahora Europa habla alemán. La canciller se convierte en la figura central de Europa. Los vecinos del sur siguen atentos las elecciones alemanas. Un cambio de gobierno o al menos una gran coalición con la socialdemocracia, podría suavizar la mano dura de Alemania con sus socios europeos. Las medidas de ahorro no ayudan a Grecia. Hacen falta inversiones, un plan Marshall y no veo que Merkel o Schäuble vayan a hacer algo así. Pero no todos los medios juzgan igual la política de Alemania. El semanario británico The Economist recomendaba la reelección de Merkel bajo el lema Sigan con Mami. Gran Bretaña y otros estados europeos esperan recuperar competencias europeas con la ayuda de la canciller. Alemania y Gran Bretaña tienen visiones muy similares, por ejemplo, sobre qué tan libre debería ser la economía y hasta dónde debería llegar el control del Estado. Creo que los británicos y otros, incluida Angela Merkel, advierten que está emergiendo una Europa multipolar en la que no solo Francia y Alemania impulsan la integración. Londres no siempre aplaudió hacia Merkel. Al principio, solo le llovían críticas de la isla británica. Si bien su estilo fue titubeante al principio, terminó marcando en mayor o menor medida el rumbo a sus socios y con ello cumplió con el papel que se exigía a Alemania. El mundo necesita un liderazgo sólido y ese liderazgo llega hoy de Alemania. Pero esa responsabilidad entraña dificultades. ¿Cómo puede la canciller ejercer su liderazgo sin someter al resto de Europa? ¿Cómo aprovechar su fortaleza económica sin aislarse de sus socios europeos? Si Alemania promete algo en nombre de todos los países europeos que luego no puede cumplir por un duro ataque de los mercados, Europa queda con un flanco abierto. En su nueva legislatura tendrá que decirle a los alemanes que las turbulencias del euro van a costar más dinero al país y así volverá a sumar puntos en Europa. La gente se tranquiliza al ver a Angela Merkel. Si en Europa tienen miedo de Alemania es por la historia del país y no debido a la Alemania actual. Merkel tiene una personalidad muy tranquila. No creo que se pueda tener miedo de ella a nivel personal. Creo que ahora, donde Alemania vuelve a ser muy fuerte y dominante, Merkel tiene el carácter y personalidad apropiados. Pero las tensiones políticas y los resentimientos siguen aún latentes. El liderazgo de Alemania en Europa todavía no está plenamente asentado. Y Angela Merkel sabe que su país, la locomotora europea, no puede permitirse fallar.